XAG P100 Pro es el dron agrícola diseñado para trabajar al máximo rendimiento gracias a su fuerza y capacidad de carga. Sus características especiales y diseño desmontable para un cambio rápido de plataforma lo vuelven el dron agrícola líder en la industria para la protección de cultivos y aplicación de sólidos. Sus brazos plegables permiten un fácil transporte del dron que está desarrollado para trabajar en diversos escenarios agrícolas. El dron agrícola XAG P100 Pro hereda el diseño del cuadricóptero que puede mover una carga nominal de hasta 50 kilogramos y volar a una velocidad máxima de 13.8 metros por segundo. Los nuevos sistemas XAG, RevoSpray y RevoCast están desarrollados con un estanque líquido inteligente de 50 litros y un contenedor de gránulos de 80 litros. Su eficiencia para fumigar alcanza hasta 19 hectáreas por hora o también puede esparcir hasta 1.300 kilogramos de gránulos por hora. El sistema de pulverización XAG RevoSpray está equipado con boquillas atomizadoras centrífugas potentes cuyo espesor de gota se puede ajustar con precisión de 60 a 400 mitrones. Puede alcanzar un caudal máximo de hasta 22 litros por minuto. Cuando el P100 Pro vuela a altas velocidades en campos abiertos o huertos logra una aplicación perfecta. Su tanque de líquido inteligente viene con un sensor de nivel sin contacto que proporciona una visión clara de la cantidad restante. El sistema XAG RevoCast con el alimentador de tornillo inteligente actualizado aumenta su velocidad máxima de descarga a 150 kilogramos por minuto. La difusión centrífuga vertical dispersa los gránulos con fuerza para que lleguen al suelo de forma rápida y directa. El P100 Pro puede aplicar dosis más altas y mejorar la eficiencia general de la fertilización en un 60%. El contenedor tiene un sensor residual externo que puede indicar el estado restante de semillas o fertilizantes durante el vuelo. Lleva la agricultura de precisión al siguiente nivel. El sistema de radar 4D Imaging ha duplicado su rendimiento de detección volviéndolo más sensible y brindando una visión más amplia para percibir los obstáculos que se encuentran alrededor. Su sistema de energía altamente eficiente proporciona una solución económica para la carga. Incluye una batería sobrealimentada inteligente con nivel de protección IP67 que puede cargarse rápidamente bajo el agua y funcionar incluso en climas cálidos. Sus dos juegos de batería son suficientes para lograr operaciones continuas y ahorrar costos. El dron agrícola XAG P100 Pro toma la delantera en la automatización de vuelo gracias a la app XAG One con planificación inteligente de rutas realizando operaciones totalmente autónomas desde un teléfono inteligente. El nuevo control remoto XAG Arc 3 Pro es liviano, compacto, resistente al polvo y al agua. Está pensado para pilotos novatos o poco experimentados que te permite manejar el dron de forma manual e incluso conectarlo con tu smartphone. Además, el dron puede usar este control remoto como una red de Wi-Fi local para que puedas realizar tus operaciones sin necesitar de acceso a internet facilitando tus operaciones en cualquier campo o localidad con poca señal. Así es el nuevo dron agrícola XAG P100 Pro.